El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinola llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres con el lema Mi Voz Honrada Tu Memoria, en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. El presidente de esa organización no gubernamental, Abel Barrera Hernández, dijo que se busca la visibilidad de la violencia que vive la mujer, principalmente en la región de la montaña. Busca visibilizar la problemática de las compañeras mujeres indígenas de la montaña, como mentalmente, en términos de que no se les protege, hay mucha impunidad, los perpetradores siguen actuando cobardemente y vemos que la autoridad está muy lejana de lo que es el drama de las mujeres. Y por esa razón este foro hicimos, se llama Mi Voz Honrará Tu Memoria. Es decir, va a ver testimonios de la gente, de las víctimas, de los familiares. El evento destacó por la poca concurrencia de las mujeres. RTG Noticias, Felipe Zurita.